Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Emilius VGS. Hoy te enseñaré un tutorial básico sobre cómo implementar videos 360 para Spark Art, ideal para crear filtros de Instagram. Además, te enseñaré cómo extraer fotogramas de tus videos para crear texture sequence y, por supuesto, te ayudaré a optimizarlos. Recuerda que todos mis archivos trabajados se encuentran en mi Patreon. ¡Ahora sí, comencemos! Los videos e imágenes 360 son elementos muy interesantes que se diferencian de agregar una imagen estática en el fondo, porque te puedes mover y en todos los ángulos te darás cuenta que estás dentro de un escenario. Por ello, te explicaré el proceso paso a paso. Primero lo primero, trabajaremos para obtener nuestro video. Puedes utilizar videos 360 que existen en internet o, como mencioné en otro tutorial, utilizando una cámara 360 como la InstaOne X, podrás sacar fotos y grabar en todos los ángulos posibles al mismo tiempo. Mostraré estos ejemplos y, además, usaré una imagen 360 para este tutorial. Creo que ya he dicho demasiados 360. Espero no decirlo mucho más en este video. Para el caso del fragmento del video que yo grabé con mi InstaOne X, es necesario editarlo para que no pese demasiado. Sea el video que utilices, necesitamos convertirlo en fotogramas, para así ser utilizado en Spark R. Por ello, utilizaremos un programa llamado FFMPG. FFMPG es un software libre que graba, convierte y hace streaming de manera muy potente. Te explico a continuación qué debes hacer. Primero, es necesario instalarlo. Y si eres usuario Windows, debes agregar la ruta del programa en tu variable de sistema. Luego, en el CMD, debes escribir el comando FFMPG y otros indicadores más para validar su correcta implementación. Ahora, vamos a crear los fotogramas. Entramos al CMD nuevamente. Y utilizaré el video 360MP4 para este ejemplo. Utilizaré este comando para los fotogramas. Y listo. Ya tenemos las fotos establecidas. He generado 79 fotos y pueden ser fácilmente importados en Spark R, aunque hay que cuidar el peso de los archivos. Este código lo encontré en Stack Overflow. Chégalo para mayor información. Vamos a trabajar en Spark R. Necesitamos agregar las imágenes hacia la plataforma. Aquí hay un proceso algo complejo porque debemos subir las fotos en orden. Yo prefiero subirlo manualmente porque así controlo todo. Mira cuánto pesa 50 fotos, casi 12 megas. Y eso es demasiado para Spark R. Es necesario ajustar el peso de los archivos, pero para este ejemplo, solo usaré algunos cuantos fotogramas. Como siempre recomiendo, deshabilitar la compresión automática. Ya, ahora sí, tengo fotos desde el número 31 hasta el 42. En estos momentos seleccionaré todos estos archivos. Cambiaré el tipo de texture de Single a Texture Sequence. Ahora usaré una esfera 3D, tomando en cuenta los archivos de la librería. Usaré Sphere Primitive. Arrastramos la esfera a la escena, pero lo pondremos fuera de la jerarquía. Necesito aumentar la escala. Y lo acerco hacia el centro. Puedes chequear el material. En el Sphere Matte, cambiaré el Shutter Type a Flat. Y ahora crearé una nueva Animation Sequence para la textura. El Animation Sequence creado lo conectaré con el Texture Sequence. El FPS lo usaré a 12. Y rotaré la esfera para visualizar en la posición correcta. Ahora regresamos al material de Sphere Matte. Modificaremos el Render Options. Cambio el Blend Mode a Replace. Y el Cold Mode a Front. En estos momentos vamos a Cámara. Y utilizaremos Texture Extraction y Segmentation. Luego agregaremos un Canvas. Para después crear un rectángulo. Como saben, debemos cubrir con el rectángulo toda la pantalla. En estos momentos crearemos su material. A este nuevo material usaremos Flat en el Shader Type. En Texture usaré Camera Texture. En Alpha usaremos Person Segmentation. Ahora dirás, no se ve nada. Porque falta activar el Alpha Test. Ahora ya vemos la magia. Falta ajustar un poco más para que quede mejor. Ahora sí, vamos a probarlo. Ahora agregaré un detalle. Habilitaremos el Patch Editor. Utilizamos Screen Tap. Y usaremos la opción visible de la esfera. Y lo conectamos. Ya tenemos este efecto básico. No nos vamos a quedar solo aquí. Deshabilito el Back Camera de la esfera. Por preferencias personales. Para que no me aparezca al cambiar la cámara. Tú lo puedes dejar sin modificar. No hay ningún problema. Utilizaré un Face Tracker. Y luego agregaré el Sphere nuevamente. Pero esta vez dentro de una jerarquía como es Face Tracker. Subiremos el objeto 3D arriba de la cabeza. También modificaré la escala. Ahora usaremos el material que creamos anteriormente. Y rotaremos la esfera para que se visualice de manera adecuada. Vamos a hacer un juego de visualización de esferas. Llamaré la esfera que está arriba de mi cabeza. Y lo conectaré al Patch. Pero mencionaré previamente el Node. Ahora, si haces Tab a la pantalla. Verás este efecto. Vamos a probarlo. ¿Qué te pareció? Ahora utilizaré un ejemplo. Como una foto simple 360. Tenemos este archivo. Y lo arrastramos a Spark R. En Sphere Matte. Cambiaremos nuestro Animation Sequence. Por la nueva imagen. Y mira la magia. Un problema muy común que tenemos es que al parecer, por más que agregues fotos de buena calidad 360, la plataforma la optimiza y puede llegar a pixelearse. Existe un truco para saltar este proceso y siempre conseguir buena calidad de imágenes. Si bien la imagen ya está implementada, vamos a hacer clic derecho y usamos Replace para volver a mencionar el archivo y agregarlo. Ahora pasó de 1024 por 512 y pesar 350 KB a tener 6000 por 3000 píxeles y pesar 3.63 megas. Obviamente tenemos que escoger imágenes optimizadas, sobre todo por su peso. Vamos a probarlo. ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos a probarlo! Te recomiendo que no solo veas tu ejemplo dentro de Spark R, porque ahí se verá con buena calidad. Necesitas visualizarlo en el dispositivo y comprender cómo la calidad de la imagen y el uso de la esfera deben trabajar en armonía. Si te gustó, déjame un buen like y coméntame. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!